Y vamos a conversar ahora con Rafael Paz, que es Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, y con el Presidente, que es Manuel Díez Cabral, lo presenté en el orden en que está sentado, exactamente. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, bienvenido. Aquí estamos. Cuéntenos sobre qué es lo que va a ocurrir. Hay temores con lo del código. Manuel, hay mucha preocupación. Los representantes de los trabajadores y los trabajadores están muy preocupados porque entienden que ellos van a perder conquistas que han conseguido bajo mucha lucha y mucha dificultad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que plantean los empresarios como necesidad para reformar el código? Bueno, primero celebrar que finalmente tenemos una comisión para reformar el código, ¿no es verdad? Siempre hemos dicho del CONEP que la modernización del código laboral es una de las claves principales para el desarrollo del empleo formal, que es el gran norte que debe tener la República Dominicana. Ese código que tiene ya 20 años, más de 20 años de vigencia, no ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Realmente el código ha limitado la creación de empleos formales y esperemos que este proceso nuevo nos ayude en ese sentido. Entonces, la comisión creada tiene un reto importante de ver cómo lo logra sin quitar derechos adquiridos, sin lograr que los trabajadores tengan situaciones peores, pero que a la vez enfoque en el tema del empleo formal. Ese debe ser el norte. ¿Cómo se consigue eso? Esa parte del discurso de los empresarios, lo he escuchado con usted, lo he escuchado con un agente de Copardón, el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, de la formalización del empleo en términos claros, ya no sé, incluso para generar algún nivel de tranquilidad. ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo se logra? Mira, Dani, quizás antes de entrar en esa parte, nos gustaría referirnos a una parte importante de tu primera pregunta. Tú decías que los sindicatos tienen temor con el proceso de reforma del Código Laboral. Quizás lo correcto sería decir que hay gente que quiere atemorizar a la población con la modificación del Código Laboral. Porque todo el tema de la precaria situación del empleo formal en la República Dominicana es un tema que se ha estado discutiendo desde hace tiempo en los espacios tripartitos. Y la necesidad de revisar el Código Laboral, que ya tiene 20 años, es algo que se ha conversado en muchas ocasiones entre ambos sectores. Aquí el tema principal es que se ha creado una comisión balanceada y tenemos que ver el proceso en todo su contexto. Se creó una comisión, lo hizo el presidente de la República, con representantes de los tres sectores del tripartismo. Sector público, los trabajadores y los empleadores. Lo primero que vimos fue que mucha gente trató de decir que la comisión no era balanceada, que solamente había representantes de un sector y que otro sector había sido excluido. Nosotros advertimos, aquí estuvo el presidente de Copardón, diciéndole a ustedes, la semana pasada, donde estaba toda esta confusión, que la comisión era balanceada. Días después vimos que el presidente de la República tuvo una reunión con los sindicalistas y evidentemente estos tuvieron que aceptar que había balance en la comisión y que ellos tenían dos representantes al igual que nosotros. Tenían a Jeffrey Lizardo como economista y a Joaquín Luciano como abogado. Cuando se calmó el tema, bueno, pero está en representación de los sindicatos y cada uno de los sectores hizo una recomendación. ¿Era diseñar la economía hasta hace poco tiempo? No sé si sigue siendo. Bueno, sí, hay mucha gente representante de sectores que tiene cargos públicos. Entonces, luego vimos que cuando se acalló el tema del equilibrio de la comisión, lo que ha venido es a quererse mezclar el tema de la cesantía y de una supuesta intención de eliminación de la cesantía con la modificación del Código Laboral. Y esto lo que busca es atemorizar a la población diciendo... Lo de la cesantía no está en discusión. Diciendo que nosotros queremos ir contra los derechos adquiridos de la gente. Y nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones... En reiteradas ocasiones. ...que todo el proceso de reforma del Código Laboral tiene que salvaguardar los derechos adquiridos de la población. Ahora, que el reto aquí, y ahora vamos con tu pregunta, Dani, es crear las condiciones para que ese 65% del mercado dominicano que está en la informalidad pueda formalizarse. ¿Por qué? Porque eso no solamente genera un problema económico, sino un problema social. Esa gente que tiene un 65% de los trabajadores del sector privado no tienen seguridad social, no están protegidos por el Código Laboral. Y si a eso tú le sumas los que están desempleados y los que están trabajando en el gobierno que no están protegidos en su mayoría por el Código Laboral, tú tienes aproximadamente entre un 80 y un 85% que no disfruta los beneficios de ese código que no es costeable por principalmente las pequeñas empresas que se ven por necesidad de sobrevivencia, de mantenerse en la informalidad. Pero si el interés es ese, y no tengo por qué dudarlo, Manuel, el gobierno y ustedes son aliados fundamentales porque el gobierno tiene preocupación por el tema y quiere que se vaya a la formalidad. No, y los sindicalistas también tienen que estar de acuerdo con eso. Los sindicalistas tienen que estar de acuerdo con la formalización de la economía. Eso no es solamente el gobierno y el sector privado. Los sindicalistas también tienen que estar en ese proceso. Aquí hay un punto. Ante un daño, ante una falla, una enfermedad, para hacer el símil hacia la medicina, en este caso esa enfermedad se llama aumento del empleo informal, incapacidad de la economía de crear los empleos formales que ella requiere. Bien. ¿Cuál es lo que está ocasionando en el cuerpo económico dominicano esa enfermedad? ¿Cuáles son las razones de esa enfermedad? Sí. Y no me diga el código laboral como un todo, específicamente el código laboral, ¿cuáles son los elementos dentro del código que generan esa enfermedad? ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Cuál es el medicamento, el tratamiento que ustedes sugieren aplicarle a esa enfermedad para corregirlo? No, definitivamente que el código laboral no es la única, el único problema que hay. O sea, tú tienes una República Dominicana con una estructura de costos alto, tienes el tema eléctrico, tienes el tema educación, tienes la estructura fiscal de la República Dominicana, y por eso nosotros insistíamos en esa comisión del código laboral que hubiera un economista ahí involucrado, porque tiene aristas, muchas de estas cosas no solamente están en el código laboral, pero que esa era una parte importante del proceso. Entonces yo creo que el tema eléctrico, los famosos pactos que están en la estrategia nacional de desarrollo, son parte clave de ese proceso. Bueno, enfocándonos en la parte laboral, que era lo que quería señalar, por eso lo decía específicamente la parte laboral, no todos los demás problemas que... Eso es un programa solo. Sí. La parte laboral de ese código, ¿cuáles son los elementos que ocasionan los problemas de formalización del empleo que ustedes han identificado? Sí, mira, el tema de las prestaciones laborales es uno de los temas que eso tiene que enfrentarse. A ver cómo, cuando tú pasas ya 20 años en una empresa, esas prestaciones laborales se te convierten en 220% del salario. Cuando tú en América Latina el promedio que tienes es, qué sé yo, un 30, un 35%, aquí las prestaciones laborales son un 65 o 70% de ese salario. Eso es algo que se tiene que sentar esa comisión y discutirla, porque es que tenemos que lograr que una población más grande, los pymes, los mipymes, entren y esa estructura que hay tan alta de costo no sea tan onerosa. Quizás buscar mecanismos, y por eso nosotros decimos, no necesariamente eliminar, es que esa comisión se siente y busque mecanismos para que, por ejemplo, alguna de esas cosas para las mipymes entren de otra manera, que sea más inteligente. Y ese es el gran reto que tiene esa comisión. Entonces, el querer distorsionar diciendo que el sector privado va a eliminar cosas, nosotros no vamos a esas reuniones con esa intención para nada. Nosotros vamos a hacer una discusión inteligente de cómo nosotros vamos a formalizar la economía. Porque, déjeme decirle, el 65% del empleo en República Dominicana, del sector privado, no tiene cesantía. Y si tú le sumas al 15% de ese empleo que hay, esa gente no tiene derecho adquirido a cesantía. Entonces, ¿dónde está la cesantía de esa gente? ¿Cómo vamos a lograr que esa gente consiga algo que no tiene hoy en día? Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso, defender los intereses, no solo de esa gente que está regida por el Código Laboral en día, sino de esa gente que va a estar regida por ese nuevo Código Laboral. Y celebramos que el gobierno haya finalmente decidido tomar estas acciones. Esa pregunta es por eso, Manuel, porque cuando ustedes plantean y a qué ha pasado a ti y le pasó ahora a la presidenta de la Asociación de Industria, ofrecen declaraciones en esa dirección. Evidentemente, como es lógico, tú lo acabas de decir. Para nosotros es un problema la cesantía. Y no decimos eliminarla, pero tenemos que revisarla. No puede ser esta carga de este tamaño. Tenemos que buscar solución inteligente. Pero es evidente que ustedes entienden que entre las cosas que hay que corregir es el modelo de cesantía que existe en la actualidad. Entonces, cuando ustedes lo plantean, se les toma la palabra y se les titula en la prensa o se les señala, ustedes inmediatamente van a aclarar no nos hemos dicho eso, nosotros no hemos hablado de tocar cesantía, nosotros no hemos señalado eso. No, lo que nosotros no hemos señalado es que la posición del Conep no es eliminar la cesantía, sino de buscar una manera inteligente del cuadro que se inició con el sistema de seguridad social de la República Dominicana, donde se entró en vigencia con una condición de discutir el futuro de la cesantía. Y como hacemos muchas veces en República Dominicana, nos olvidamos de lo que dicen las leyes, después nos metemos en problemas y decimos por qué estamos en problemas. Había un camino directo en esa ley de seguridad social que decía que había que discutir la cesantía. Y nosotros lo que estamos diciendo, dentro de ese código laboral, que tiene diferentes aspectos, como tú bien has señalado, ese es uno de los que hay que discutir. Pero el decir simplemente, antojadísamente, porque para, no sé, ahuyentar a la gente o crear miedo, de que la misión es eliminar la cesantía y sobre todo los derechos adquiridos, que nosotros nunca hemos abogado, y yo he estado en este programa anteriormente diciendo que ni los derechos adquiridos de la ley 2801, por ejemplo, que la usamos mucho como ejemplo, se deben tronchar. Entonces, todo lo que se haga de ahora en adelante, va a regir de ahora en adelante, no lo que ha pasado anteriormente. Aquí hay un punto, Manuel. Ustedes hablan de la ley de seguridad social y es verdad que eso manda a un proceso de desmontra de la cesantía desde hace 12 años que se votó la ley. Ahora, se ha hecho una evaluación de real impacto que tendría sustituir el modelo de cesantía actual por la seguridad social, por muchas razones, no solamente que el modelo de descapitulación individual en las pensiones no se está manejando de la forma correcta para garantizar al pensionista que 20, 25 años tenga una pensión digna. Y en segundo lugar, porque hay un, una subvaluación enorme en el sistema. Sobre todo, y me voy a la parte que tú señalas del pequeño y mediano empresario, no registra casi nunca los sueldos como son. Sí. Porque la tesoridad social es un costo adicional. Igual, y ahí yo te puedo entender, es un sobrecosto, un doble costo, que es la cesantía, las apropiaciones de desantía y la seguridad social, las pensiones. Ahora, como ahí está por aquí, durante años se ha subvaluado, se ha escondido los montos reales de pensiones. En empresas grandes también. Precisamente. ¿Cómo corregir eso dentro del marco de una discusión? ¿Cómo actualizar eso en la realidad? Precisamente, ese es el dilema. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en cómo se oriente este debate. Fíjate que todo se está concentrando en la discusión de un tema. Y nosotros hemos señalado que lo que busca eso es liquidar el proceso desde el principio. Aquí hay un tema de costos en la economía y un problema de la economía, no del sector empresarial. Porque que no haya empleo formal para un 65% de la población dominicana no es un problema solo del sector empresarial, es un problema integral de la sociedad, es un problema social, es un problema económico. Aquí el tema de los costos es un tema prioritario incluso para la definición de los ingresos de las personas. Porque cuando tú tienes unas cargas que van creciendo cada año, el primer año es un 69%, pero al quinto año es un 102%, al décimo año un 140% y a los 20 años es un 220% de cargas que están soportando las empresas y que están soportando la economía, que hacen que se limite la creación de empleo y que se limite el crecimiento de los ingresos de la gente. Mira, cuando tú analizas el mercado laboral de la República Dominicana en los últimos 12 años te das cuenta que por cada empleo formal que se ha generado en el sector privado 14 se han generado en la informalidad. Eso es un patrón descomunal. Cuando te vas a la cifra completa te das cuenta que el 20% del empleo privado se ha destruido. Si sacas el Estado de los empleos formales el 20% en comparación con el año 2000 se ha destruido. ¿Y qué implicación tiene esto? Bueno, que los que han estado creciendo son empleos informales de baja productividad como otros servicios donde el que más crece es el empleo doméstico y el 50% del empleo industrial que existía en la República Dominicana que era femenino se destruyó y cuando tú ves que se destruyó el 50% del empleo industrial femenino y creció el sector de trabajadoras domésticas ¿qué es lo que tú puedes decir como inferencia lógica? Que las obreras de la República Dominicana se han estado convirtiendo en domésticas y eso es un signo de una economía enferma que hay que ver que hay que analizar a profundidad porque eso afecta a todos los dominicanos y nosotros de manera transparente de manera transparente frente al país en una locución del presidente del CONEP en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio hicimos una propuesta de pacto por el empleo formal donde señalamos los nueve puntos que han estado creando esa situación deplorable del mercado laboral en la República Dominicana y donde hicimos una serie de planteamientos de reformas estructurales para la República Dominicana que tiendan a resolver ese problema que es un problema de todos y dijimos uno de los puntos claves de esto es el pacto por la reforma del código laboral y le solicitamos al gobierno públicamente la designación de una comisión y el gobierno tomó su tiempo evaluó, ponderó, consultó, analizó con los sindicatos y dijo es el momento de entrar en una revisión luego de 20 años de un código que cuando tú analizas las cifras te da un desempeño terrible y ahora ya se han creado las condiciones para eso y se ha designado esa comisión lo que es un patrimonio para la República Dominicana es la seguridad social ¿por qué se dan esas subvaluaciones que tú señalas Oscar? precisamente por los costos porque las pymes ¿sabes el trabajo que coge un dominicano cuando quiere emprender un negocio? lo difícil que es tú poder iniciar la constitución de una empresa para que tú tengas para que tú tengas gente dinámica gente que desee emprender emprendedores tú tienes que crear las condiciones para ello y no solo con programas muy bien orientados focalizados como ha estado implementando el gobierno de créditos para las pymes de facilidades no, tú tienes que resolver el problema estructural y adicionarle programas y por eso nosotros hemos señalado vamos a resolver cada tema en su justa dimensión el código laboral hemos estado planteando públicamente la necesidad de un pacto fiscal que señala la estrategia nacional de desarrollo es un todo es un conjunto de propuestas que hemos estado presentando de manera transparente y de cara al sol como sector empresarial para mejorar la situación de la economía dominicana para el bienestar de todos para la competitividad y para el desarrollo sostenible del país y hay otros aspectos del código también Oscar que están ahí que no lo podemos mira el código como hace 21 años no existía el internet no habla nada de trabajar fuera del sitio de trabajo tuyo actual no habla de tandas flexibles que se necesitan hoy en día o sea el código para mí es un tema más importante que el otro claro y hay un sinnúmero de temas ahí el tema de la definición de ¿cómo se llama Dani? de la diferencia jurídica ¿diferencia jurídica? y cuando hay un enfrentamiento entre ah bueno lo de la conciliación conciliación la posibilidad de negociación entre el empleado y el empleador en un mundo que se ha modernizado a la carrera con el tema de los medios de comunicación en el internet solo basta que más de dos decenios tienen para actualizarse solo eso ese tema de la conciliación entonces no tronchemos el proceso por un tema en particular cuando eso es lo que más necesita ese tema de la conciliación es importante discutirlo por cuanto genera mafias de abogados aquí mafias de abogados lucrándose con pagándoles centavitos empleados incluso entonces pero eso lo dijiste tú que bueno que lo dijiste tú porque cuando lo digo yo a veces me dicen que no que eso es una agenda del sector empresarial pero esa es la realidad eso va denunciado no aquí siquiera los empresarios son una franca de santiago y los empresarios agroindustriales de la línea noroeste y los turísticos han quebrado y turísticos han quebrado más de uno producto de esas mafias y ahí en Higüey también y quién ayuda cómo ayuda la república dominicana cuando los medios salen esos allanamientos que se le hacen a los hoteles con los turistas saliendo corriendo solo porque sin haber estado presente un juez falló en contra de eso es el código laboral que lo permite y como diría el doctor Castillo que está sentado por ahí siempre a la hora de analizar un crimen hay que ver quién es el beneficiario señalas el tema de las mafias de abogados ¿verdad que sí? hay que ver quién es el gran beneficiario de esta situación que ha generado el código laboral no son los empleadores no son los trabajadores porque hoy los sindicatos gracias a esa esa informalización de la economía son menos representativos que hace más de 20 años ¿quiénes son los grandes beneficiarios? esas mafias de abogados yo quiero aclarar que no o sea el código laboral hay que modernizarlo pero el código laboral también ha servido para ciertas cosas en este país no ha sido o sea el código laboral ha mantenido una paz laboral envidiable en la República Dominicana cosa que no ha sucedido en muchos otros países del mundo o sea tuvo ciertas funciones y llevó al país hasta cierto rumbo entonces lo único que nosotros estamos diciendo es señores en este nuevo contexto donde tenemos una estrategia nacional de desarrollo donde lo que queremos es subir presión tributaria donde lo que queremos es tener mejor educación tenemos que hacer algo con el código laboral que permita que se formalice la economía señores en 12 años la economía dominicana ha creado 48 mil empleos en el sector privado nada más esos son 4 mil empleos anuales en ese mismo tiempo el estado ha creado 300 mil empleos entonces eso es empleo eso es empleo perfecto yo entiendo que el rol del estado es ayudar a la ciudadanía yo lo entiendo pero como es que vamos a pagar la seguridad social a futuro si no cambiamos el modelo y buscamos que el sector privado poco a poco genere más empleos el sector que sea el que más le convenga a la República Dominicana y ahí es que queremos ir con esta modernización compartiendo los criterios que uno sustenta desde el orden de revisarlo todo y de aprovechar las circunstancias frente a la voluntad política de gobierno frente a la disposición del sector empresarial y frente a la última aceptación de mis amigos sindicalistas que fueron a Palacio y los vi contentos porque yo un momento pensé era que no lo habían puesto a ellos pensé pero como ellos se sienten representados que impediría ahora una verdadera discusión para reformar un código que tiene tanto tiempo ustedes piensan que pudieran surgir elementos nuevos o intereses ocultos porque frente a la voluntad política la de ustedes y la del sindicato que puede pasar ponernos de acuerdo si mira yo creo que hay muchas nosotros por lo menos del sector privado estamos recibiendo muchas ideas interesantes sobre como mejorar ciertos aspectos que son a veces muy técnicos pero que son del día a día le gusta la de Andy que está publicada en el Caribe hoy bueno esa no he tenido la oportunidad de leerla pero Andy te reconozco que Andy muchas veces tiene muy buenas ideas o sea que la chequearemos con calma que no la he leído verdad la de hoy no no la he leído pero mira la chequearé con gusto porque mira si algo está surgiendo aquí son ideas interesantes a ver como le buscamos soluciones a crear el empleo formal en la República Dominicana y si ha habido contrario a lo que la gente cree así como hay aprehensión en el sector público como hay aprehensión alrededor del tema en el sector sindicalista en el sector privado también hay nerviosismo de que oígame que puede surgir de aquí entonces es importante que tomemos eso en cuenta también no afectará en nada al contrario facilitará la disposición del tribunal constitucional para parte de ese sector informal que está viciado o incursionado con nacionales de otros países bueno en ese sector informal eso habrá que ver ayudaría al tribunal constitucional a la decisión bueno eso habrá que ver como termina aterrizando todo eso yo creo que es muy temprano para uno darse cuenta de las aristas de todo eso pero definitivamente que eso va a tener consecuencias sobre el mercado laboral de la República Dominicana a favor no eso habrá que verlo eso habrá que verlo Manuel explíqueme eso como que habrá que ver a favor o sea ustedes entienden que la regularización de un mercado laboral indocumentado pudiera o no tener consecuencias a favor yo no lo entendía no 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 eso no fue lo que él dijo él me preguntó sobre el tema en general yo te dije que había que haber los detalles de cómo se van a hacer lo que se va a hacer cómo se va a aterrizar todo eso que la decisión del tribunal favorece la regularización y favorece ayudar ah bueno nosotros estamos en pro de todo lo que haga que se formalice y yo pienso que sí verdad usted también bueno yo creo que hay que verlo hay que ver el detalle de lo que va a salir de ahí ahí está el plan de regularización habrá que ver lo que finalmente discute el Consejo Nacional de Migración que ahí es que está el punto clave o sea fuera de la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión vinculante para todos los pueblores públicos y debe ser aceptada por la República Dominicana o sea no queda otro camino el Tribunal Constitucional habla la constitución ahora el plan de regularización es clave porque en la medida en que tú lo hagas difícil oneroso etcétera va a facilitar o no el proceso de regularización nosotros vamos a impulsar de manera institucional todas las medidas que tiendan a facilitar el proceso de regularización y la pregunta que ustedes han hecho es la clave o sea las decisiones que tenemos que tomar en la República Dominicana es pensando esto va a contribuir a formalizar la economía dominicana porque en la informalidad que están todos los vicios en este punto una pregunta porque yo no a veces no no entiendo no sé si yo estoy yo me pongo todo lo que llama bruto en el mundo en el mundo y en un en países como con mucho más empleo que este con mucho más empleo que este lo que la sociedad reclama es que se le dificulte al inmigrante la regularización de su documentación para que se empleen los nacionales de ese país ¿verdad que sí? porque si el empleo está ahí lo lógico es que se busque que lo empleen entonces dominicanos porque si aquí no hemos creado 40 mil empleos ¿verdad? 48 mil empleos en 12 años y vamos a ver si creamos 70 80 o 100 mil buena parte de ellos puede que estén en mano extranjera entonces ¿por qué hay que ponérselo fácil a documentar un trabajador extranjero si lo lógico es ponerse lo difícil para que ustedes empresarios mejor busquen un dominicano que no tienen que pagarle pasajes para que vaya a Haití a buscar tenacimiento ni a buscar pasaporte ni a sacar visa y contraten a un dominicano para que trabaje no es lo lógico yo no creo que tú puedes partir de un concepto de hacerle la vida difícil a alguien o a un proceso yo creo que eso no ayuda a nada o sea nos guste o no nos guste aquí hay un mercado informal que está utilizando la seguridad social de la república dominicana yo no digo eso pero es que me estás hablando como que del concepto por lo menos es lo que estoy entendiendo de hacerse lo difícil a alguien no señalo eso yo digo ahora lo que viene contra el plan de regularización es una campaña de que se la están poniendo difícil de que se la están poniendo en China que cuesta tanto que cuesta 10 mil pesos que cuesta 15 mil pesos hay que ponerlo barato todo y facilito todo para que todo el que está aquí se regularice me parece muy bien sin embargo en el resto del mundo lo que se le ponen son trabas no inhumanas trabas de Estado para que ustedes empresarios como tengan que optar por una mano de obra les salga igual de barata o más barata la nacional que la extranjera porque si tal vez un jornalero haitiano usted tiene que buscarle 40, 50, 60 mil pesos para sacar un proceso de trabajo tal vez mejor se lo paguen en sueldo dominicano y lo emplean Oscar tú sabes que a mí me gusta mucho cuando a veces ustedes los comunicadores dicen ustedes los empresarios como si los comunicadores no son empresarios ni emplean a gracia y eso me gusta también a veces de los abogados que dicen ustedes los empresarios como si las firmas de abogados no tienen balanza ni ganan plata al final ni contratan a gente yo no empleo trabajadores ilegales por ejemplo yo no lo hago pues vamos a lograr que tú te entregas la formalidad entonces estoy formal cotizo en la seguridad social pago mis impuestos todos los meses DSS anticipo y Tébilo liquido todos los meses y mi impuesto a la renta a fin de año el 29% de todo lo que me gano entonces todo lo que podamos hacer yo sí estoy total y transparente en mi cuenta mi empresa tiene su malvete su nombre normal excelente pues entonces ojalá que todos podamos empujar en esa dirección porque al final déjeme decirle si no hacemos ese tipo de cosas y no solo como dijiste anteriormente con la modificación o la modernización del código laboral sino con el tema eléctrico con todos los temas de la estrategia nacional de desarrollo no es verdad que nosotros vamos a poder ir siguiendo haciendo reformas tributarias cada dos años donde le cargamos impuestos a los sectores que ya pagan que ya pagan un 30 un 35% de presión tributaria y a los que están fuera le cargamos con menos de un 10% es que no vamos a poder señores con que vamos a pagar a futuro de donde van a salir los cheles del estado para pagar a futuro todas esas cosas que queremos hacer en República Dominicana y la única manera de hacerlo para nosotros como sector privado es a través del empuje del empleo formal le da dignidad a la gente le da recursos al estado le da exportación a la República Dominicana le da estabilidad de la tasa de cambio todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que enfocarnos aquí en República Dominicana transparentiza todo y lo que podamos hacer en esa dirección oye bienvenido sea bueno gracias a Manuel Díaz Cabral presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y a Rafael Paz vicepresidente la discusión está interesante vamos a ver lo que sale esperemos que esa comisión miren que esa comisión tiene una posición histórica de hacer algo que realmente relance el país no lo tomemos no permitamos que un tema que se está manejando dañe lo que va a hacer lo que va a hacer esa comisión porque la verdad es que tiene una gran responsabilidad para arriba y nos compete a todos ayudarnos lo que podamos para que el trabajo que se haga ahí salga bien hecho así es vamos a publicidad en breve el doctor Marino Vinicio Castillo como cada lunes y nos vemos en breve en breve Gracias.